El primero es, es el delineador azul que traigo abajo, si pueden ver en mi waterline, y este es de abones Super Shock Avon, y me fascinó el color, sorry traigo las manos un poco sucias, ya lo probé aquí, es este que tengo, la rayita esta primera, ahí está, y arriba solo me puse Avon Super Shock, me gusta porque no es negro, no es un delineador negro, es gris charcoal, mi maquillaje no se ve muy cargado, y me gusta mucho porque tiene un poquitito de shine, y también lo puse aquí, ahí está, se ve brillosito, no es negro negro, y a veces cuando quiero hacer un smokey eye, este me gusta, porque si ya me puse el maquillaje y decidí hacerme un smokey eye, este, pues no me voy a embarrar ni me voy a ensuciar con él, y me dura, es eso, no sé si sea waterproof, pero es long lasting, y traigo mi color favorito, ahorita es from Vitalicious, y este va a ser también en el giveaway, so se van a quedar con este, la Mega FX Mascara es también una de mis favoritos ahorita, aquí hay dos, um, Glacewear, Super Shock, que es el que he visto y te voy a mostrar, Super Shock, um, Eyeliner, y dos Mark Eyeshadows, este va a ser un lipstick, y este lipstick, watch my videos, you have seen this one, so it's one lipstick, one eyeliner, two glazewear, two quads, and two Mark Eyeshadows, so, este giveaway lo que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, Lorena Higdon, y poner un comment, no importa lo que sea, o sugerencia abajo, y así podré contar quienes quieren participar, también deben de ir a mi página de Facebook, y en la página de Facebook ponerle like mi página que es mi soul makeup artist, y después a poner un comment abajo de este video, este video se llama Avon Giveaway, ponen un comment y ahí voy a saber quienes están interesados, el video, ah, la rifa será el último día de septiembre a las 12 de la noche, y también voy a poner un video de cómo hice el giveaway. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!